Amigos amigos, bienvenidos todos a esta bonita transmisión y hoy es un día muy especial, es un día muy especial porque es el día nacional de la dahlia y la dahlia pues es nuestra flor nacional que nos da identidad, que nos da este raíz. La dahlia es originaria pues de México y hay más de 43 especies diferentes de dahlia y pues es muy hermosa, muy bonita y además tiene inulina de la cual vamos a hablar profundamente, tiene elementos químicos que son terapéuticos y la dahlia tiene perspectivas agronómicas, tiene perspectivas ecológicas, terapéuticas, económicas de todo tipo, es maravillosa la dahlia y hoy es el día nacional de la dahlia el 4 de agosto y el Instituto Zapping pues festeja este día, el Instituto Zapping tiene también programas relacionados con el estudio de la inulina, el Instituto Zapping pues está festejando también el día de la dahlia, así que pues es maravilloso y por eso con todo gusto pues estamos aquí y ahora pues este en este bonito festejo del día de la dahlia y hoy vamos a hablar de la dahlia principalmente este pues todo el aspecto prehispánico pero también de actualidad pero también en en conocimiento a futuro, así que maravilloso el tema de hoy de la dahlia y vamos a abordar un tema bonito sobre la dahlia en el contexto de estos festejos de la dahlia, saludos a todas las organizaciones ecológicas que impulsan el cultivo de la dahlia que impulsan el uso integral de la dahlia, saludos a la maestra lupita que una gran maestra, una gran persona que impulsa los usos terapéuticos de la dahlia pero también su rescate agronómico y cultural y todo, a todos, a nuestro José Mercé Mejía que también está, son de los líderes nacionales que impulsan la dahlia que impulsan la dahlia que impulsan el uso de la dahlia, pues a todos un gran reconocimiento mujeres y hombres que tienen buena disposición de impulsar un movimiento ecológico, un movimiento agronómico, un movimiento cultural, hasta gastronómico porque es importante reconocer que la dahlia pues es de uso integral, entonces a todas las personas que están en este pues un reconocimiento, vamos a hablar sobre la dahlia, ahora vamos a ver una diapositiva para empezar a, porque el tiempo se va muy rápido, entonces vamos a hablar de la dahlia y la inulina como parte del festejo del día, del día nacional de la dahlia y tenemos que la dahlia, aquí abajo vemos México, tierra de dahlias, dice dahlias domesticadas pero no es cierto porque también hay dahlias silvestres, hay dahlias domesticadas y hay dahlias cultivadas ya prácticamente de la especie hortorum, hortorum que quiere decir cultivada, así que la dahlia, el género dahlia está formado por 43 especies diferentes, diferentes especies endémicas de México, o sea algunas son pequeñitas y crecen en México, otras son grandes, algunas ya están mejoradas, etcétera, hay 43 especies diferentes de dahlia, de las cuales pues cuatro son básicas para hacer mejoramiento, mejoramiento agronómico, mejoramiento en su genética, etcétera, cuatro especies, pero generalmente pues todas tienen importancia, así que en Mesoamérica habrá, en la Mesoamérica prehispánica, las dahlias silvestres eran conocidas comúnmente con el nombre, con el nombre de acocosochil, flor, ¿verdad? acocotli o cuanenepili, son muchos nombres parecidos, o sea hacen referencia a que los tallos de la dahlia están huecos o que a los tallos de la dahlia tienen agua, etcétera, hay muchas connotaciones, son nombres prehispánicos, acocosochil, acocotli, cuanenepili, etcétera, nombres en náhuatl, hay otros nombres autóctonos en otras lenguas, pero los más conocidos en la literatura pues son estos, así que cada lengua de cada pueblo le asignaba un nombre diferente, pero pues el náhuatl es más destacado y es el que está mencionando, así que la dahlia, la dahlia es una planta muy arregada a nuestra cultura, así que el desarrollo del pueblo mexica va ligado al desarrollo de sus recursos naturales, en este caso la dahlia, está arregada a nuestra cultura y a nuestras tradiciones desde tiempos prehispánicos, precolombinos, ya que poseen gran cantidad de uso, es ornamental, claro, tiene unas flores preciosas, la dahlia, así como se ve aquí, son maravillosas, entonces gran cantidad de uso, es ornamental, es alimenticia, tiene carbohidratos, tiene enzimas, sirven para la alimentación, es alimenticia, es medicinal porque tiene flavonoides, tiene ácido benzoico, etcétera, tiene elementos químicos que hacen actividad terapéutica, eridodictiol, ácido benzoico, que combaten bacterias, combaten hongos, es medicinal, es ceremonial y es forrajera, ceremonial porque se utilizaba para diferentes rituales, para diferentes ceremonias, y forrajera porque es alimento para los animales en la etapa actual, es forrajera, o sea que tiene cuatro usos principales, cinco usos, ornamental, alimenticia, medicinal, ceremonial y forrajera, todo eso es la dahlia, pero más que nada el contenido de inulina es el que la saltó a la fama también como medicinal, porque la inulina es una fibra funcional que lo tienen varias plantas, el agave, el ajo, la cebolla, el poro, la jícama, la hoja de alcachofa, el diente de león, todas esas plantas tienen inulina y son plantas medicinales, porque la inulina pues promueve la fijación del calcio en los huesos, proteoporosis, promueve el fortalecimiento del sistema inmunológico y por eso ayuda en la colitis ulcerosa, que la colitis ulcerosa es de origen inmunológico, también es para el estreñimiento, para la tos, para el asma, vamos a ver ahorita, así que pues la dahlia es muy integral y esta es una de las plantas conocidas, aquí está, es una planta pues silvestre, la especie más conocida de dahlia es la dahlia coccinea, esa dahlia pues está en varios sitios como silvestre, pero está en el jardín botánico que era de Nexahualcoyo, en los baños del Texcuxingo, acá en Texcoco, hay esta dahlia, dahlia coccinea, que es tipo arbusto y que pues nadie la cuida ni nada, sino que ahí reverdece, ahí crece, hay varias plantas ahí de lo que era el jardín botánico de Nexahualcoyo, sus baños y sus lugares de esparcimiento, ahí está esta dahlia y dahlia coccinea, o coccinea, muy importante este dato porque como es de que cerca de más de 500 años y todavía hay camotes de dahlia que fueron introducidos y ahí están y florecen cada vez que llegan las lluvias y brota, está la vida latente en el camote y con la lluvia pues brota esa vida latente y sale la planta, ahí está, es una planta medicinal de ornata desde los tiempos prehispánicos, en el tiempo de Nexahualcoyo, ahí está esta dahlia, dahlia coccinea, que se llamaba, o le llamaban jícama tzóchil, y jícama tzóchil, tzóchil pues es flor y la jícama porque es una raíz tuberosa, frondosa como jícama, y por eso le llamaban jícama tzóchil, en náhuatl, jícama tzóchil, quiere decir que hay vida en esos camotes, se van renovando, van saliendo nuevos y brota cada temporada, jícama tzóchil, entonces hay otros nombres científicos relacionados con las dahlias, dahlia videntifolia, la dahlia videntifolia es muy importante, dahlia fructanea, también son especies de dahlias diferentes, pero bueno, algunos botánicos dicen que como sinonimias, como sinónimos, pero bueno, cosa de los botánicos, pero bueno, por lo pronto está así la clasificación, dahlia videntifolia y dahlia fructanea, son especies diferentes de dahlia, vean, ahí tenemos la gran fecha, el 13 de mayo, el 13 de mayo de 1963, este presidente Adolfo López Mateos, en el diario oficial de la nación, este presidente Adolfo López Mateos expide, lanza, acuerda, un decreto presidencial por el cual, por el cual declaró a la dahlia, a la dahlia como símbolo de la floricultura nacional, desde entonces se tiene registro y se le da identidad, se le da reconocimiento a la dahlia, desde 1963, ya después los botánicos, etnobotánicos, biólogos y personas vinieron reconociendo a la dahlia, a la etapa actual hay varias asociaciones que manejan la dahlia y está bien, verdad, muy importante ese dato, ahí tenemos este, la gran fecha, 13 de mayo de 1963, y ahí está, puede ser cultivo comercial o puede ser cultivo en la casa, pues en la casa puede estar este, en el jardín, las dos, tres plantas, para, como material didáctico para enseñar a la familia los nombres de la dahlia, o para terapia ocupacional, pero también puede ser como cultivo, aquí hay un cultivo, aquí hay un cultivo de dahlias, donde pues se cosechan las flores, después se pueden cosechar los camotes, etcétera. Así que la dahlia ha sido propuesta como flor nacional, además del antecedente que ya hay de Adolfo López Mateos, hay instituciones oficiales particulares, entre las que pueden citarse la Sociedad Botánica de México, el periódico El Celsio, la Unión Nacional de Floricultores, o viveristas, pues la han propuesto como flor nacional, y prácticamente se funge como flor nacional, se da identidad, entonces, pues, está promoviendo, se está promoviendo su cultivo, se está promoviendo su uso, hay estudios farmacológicos que la sustentan como planta medicinal, entonces, pues, claro que vamos a hablar más de la inulina. Estamos haciendo la presentación general de la dahlia, así que la dahlia, esta planta se utilizaba como remedio, o sea, prehispánico, contra la tos, una tos crónica, una tos ya, una tos vieja, como dicen algunos, o tónico, da fortaleza orgánica, también, tónico, también se lo utilizaba como diurético, o a la palabra diurético, que es que promueve la formación de orina y promueve su eliminación, es diurética, la dahlia es diurética, hace orinar, entonces, esa actividad biológica permite que los líquidos fluyan y no se formen los edemas, y al ver una fluidez, una fluidez de los líquidos, no se sube la presión arterial, sí, porque los líquidos en el cuerpo hacen presión sobre las paredes de las arterias y se sube la presión, pero consumiendo dahlia, se hace diuresis, se hace diuresis, siempre la persona está orinando y no se sube la presión, además, la dahlia es diaforético, tiene efecto diaforético, y efecto diaforético quiere decir para sudar las fiebres, para sudar las fiebres, y contra los cólicos, o sea, es antiespasmódico, cólicos digestivos, cólicos, o contracciones, espasmos en la garganta, puede ser para la tos, para los cólicos, y aquí tenemos la imagen de la dahlia, se parece al camote de Puebla, pero no, estos son, es otro diferente, así son los camotes de dahlia, que incluso se le utiliza para cocinar, o sea, que es, entra en el área gastronómica, hay diversos guisos sobre la dahlia, la flor también se utiliza, pues, para hacer paletas, agua fresca, agua con chía, y los camotes de dahlia, pues, también hay varios guisos, empezando por los caldos de dahlia, o camotes fritos, el ingenio, el ingenio, así que está interesante, entonces, los camotes de dahlia, tienen efecto, efecto diaforético, y es para las fiebres, y para los cólicos, o sea que, es alimento también, así que, en la actualidad, en la actualidad, los indígenas, o pueblos originarios, de la mixteca de Oaxaca, consumen tubérculos frescos, o sea, hay, hay el campo, tubérculos frescos de dahlia, como fuente de carbohidratos, a nivel del mundo, la humanidad, siempre ha buscado carbohidratos, como parte de su alimentación, y podemos, pues el maíz, el maíz, la papa, el arroz, el trigo, o la soya, pues, son fuentes de carbohidratos, y la dahlia, pues, también tiene carbohidratos, y puede venir a reforzar, a reforzar, y la textura del maíz, de la masa de maíz, para las tortillas, y como tiene propiedades terapéuticas, mantiene saludable al organismo, además de que aporta carbohidratos, así que la dahlia, es el alimento del futuro, el alimento del futuro, por los carbohidratos, así que, pues, el único camino que hay, es estudiar, estudiar más, promover su cultivo, promover su divulgación, una apropiación cultural, de algo que, que era de, de pueblo, del pueblo mexica, pero se perdió, así como la chía, que estaba a punto de perderse, pero ya se está recuperando, pues, así también la dahlia, ese es el papel de las asociaciones, que hay varias asociaciones, entonces, pues, es una tarea muy noble, ¿verdad?, impulsar el cultivo de una planta, que tiene perspectivas de sobrevivencia, de la especie humana, así que la dahlia, será siempre, una esperanza, para la alimentación del pueblo mexicano, y pues, adelante, tenemos todas por delante, hay que concentrarse, no distraerse, y avanzar, desde el siglo XVI, el siglo XVI va de 1500 a 1600, desde el siglo XVI, hasta la fecha, la dahlia, la dahlia, se, pues, se indica, se aconseja, se asesora, que se utiliza como antitusígeno, que se es palatós, palatós, y esta acción antitusígena, se debe a dos componentes, un componente, que se llama, el ácido benzoico, el ácido benzoico, aquí está, ácido benzoico, que es un ácido carboxílico, es un ácido carboxílico, aromático, este ácido benzoico, es antitusígeno, y se ha probado, la actividad bacteriostática, bueno, pues, eso es importante, porque, quiere decir, que no, que, bacteriostático, que detiene infecciones, eso es bacteriostático, y, fungicida, que mata los hongos, espectorante, que ablanda, fluidifica, y expulsa las flemas, eso es espectorante, y eso hace, el ácido benzoico, de la dahlia, maravilloso, no hay que quedarse ahí, hay que seguir estudiando, ¿verdad? porque tiene más elementos químicos, y, y, y el eriodictiol, también es para la tos, es un flavonoide, eriodictiol, se ha usado como espectorante, también, para ablandar, fluidificar, expulsar las flemas, es espectorante, y, y, es antiasmático, para el asma, aquí está, el nombre, hay que estudiarlo, eriodictiol, es antiasmático, eriodictiol, es un flavonoide, que lo tiene, la, el camote de dahlia, principalmente, en la cutícula, que recubre, el camote, ahí está, el eriodictiol, perfecto, entonces, pues, ya con más confianza, bueno, ahí están los elementos químicos, para la tos, para el asma, para las flemas, para detener, infecciones por bacterias, para los hongos, se visualiza, las perspectivas terapéuticas, de la dahlia, que se pueden, mejorar, esos argumentos, esos fundamentos, se pueden mejorar, entonces, los estudios, sobre las propiedades medicinales, y nutricionales, de la dahlia, de las especies de dahlia, de las diferentes especies de dahlia, han reportado, compuestos antibióticos, pues sí, ácido benzoico, concentrados, en la cutícula, en la cutícula, pues, de los camotes, de los tubérculos, ahí, están, los componentes químicos, que tienen actividad, la actividad antibiótica, sí, y aquí tenemos, unas dahlia hermosísimas, todas las dahlia, son hermosas, todas, hay gran variedad, ¿no? Entonces, se ha reportado propiedad antimicótica, de esta especie de dahlia, la dahlia pinata, bueno, contra fusarios oxypuros, bueno, ataca principalmente a vegetales, el fusario, pero también puede afectar un poco al ser humano, y tiene actividad antibacteriana, eso sí nos interesa, actividad antibacteriana, contra algunas bacterias patógenas, el extracto de la raíz fresca, inhibe, este ya es un estudio farmacológico, el extracto de la raíz fresca, inhibe, el crecimiento de Escherichia coli, que es una bacteria que provoca diarrea, que provoca inflamación, que provoca ventosidad, inflamar los intestinos, sobre todo la Escherichia coli, que tiene mutación, y también detiene el avance, o la agresividad de esta bacteria, Enterobacter aerógenes, esta es una bacteria, si se busca el enunciado, la palabra entero, entero quiere decir intestino, una bacteria que está en los intestinos, aerógenes, no necesita aire para poder sobrevivir, así que Enterobacter aerógenes, es una bacteria violenta, que principalmente está en los hospitales, o sea, ahí está, pero también está, está infectada a organismos, que están muy debilitados, así es, entonces, Enterobacter aerógenes, se inhibe su agresividad, consumiendo la Dalia, eso es lo importante, es muy importante, entonces, muy bien, y vean, aquí la Dalia, está hueco, y por eso todos los nombres, los nombres mexicas, aztecas, pues mencionan tallo hueco, o tallo hueco con agua, pero también, hay otro nombre, el famoso jícama xochitl, una jícama que tiene flores, jícama xochitl, así es, así que los extractos de tallos frescos, fíjense, ya son datos, no de alcamotes, sino de los tallos frescos, son eficaces contra Enterobacter aerógenes, bien, y ese Enterobacter aerógenes, pues provoca osteomilitis, o sea, problema de inflamación de los huesos, osteomilitis, provoca artritis séptica, provoca infecciones urinarias, provoca infecciones gastrointestinales, provoca infecciones de la piel, o sea que Enterobacter aerógenes, es una bacteria agresiva, pero vean aquí están los tallos frescos, pero también las cutículas de los camotes, de los tubércules, ahí hay sustancias químicas que inhiben la agresividad de esta bacteria, entonces así, bueno, también las hojas, los tallos y las hojas, también combaten esta bacteria, Agrobacterium tumefaciens, esa bacteria ataca a los vegetales, bueno, entra en perspectiva para los preparados vegetales para curar plantas, que es una corriente agronómica interesante, porque plantea utilizar vegetales para curar enfermedades de las plantas, es una corriente agronómica, bueno, pues aquí la Dalia está dando, aporta este dato interesante, las hojas y el tallo combaten una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que ataca vegetales, pues aquí está el dato y puede ser otro motivo para impulsar su cultivo, en el caso de las partes de la planta seca, la planta seca, el extracto de hojas fue eficaz contra Enterobacter aerógenes, otra vez Enterobacter aerógenes, ahora las hojas, también las hojas, y las hojas que están secas, o sea que está seca o fresca, funciona, inhibe el ataque de Enterobacter aerógenes, que como se mencionó, es para infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, infecciones de la piel, y previene problemas de los huesos, eso combate, ahí ataca a la bacteria, pero también ahí la inhiben la Dalia, extractos de flores secas exhiben actividad antimicrobiana, contra Escherica coli y Agrobacterium tumefaciens, bueno, también las flores, también las flores, e incluso las flores secas, combaten Escherica coli, que es así, ataca al humano, y Agrobacterium tumefaciens, ataca a los vegetales, o sea, tiene perspectivas, también, como tratamientos para plantas, insecticidas, o infecciones en la planta, así que de manera general, verdad, las plantas pertenecientes a la familia de las compuestas, verdad, pues en general, poseen actividad antibacteriana y antifúngica, y la Dalia es de las flores de las compuestas, la familia de las Composite, aquí está, bellísima esta planta, una Dalia, entonces, es como enunciado general, de que las plantas de la familia botánica, de las Compositae, Composite, pues, son antibacterianas y antifúngicas, y la Dalia no es la excepción, actúa a ese nivel, así que, estudios recientes, han mostrado que las raíces tuberosas, que son los camotes de Dalia, en este caso de esta especie, Dalia variabilis, la Dalia variabilis, contienen alrededor del 38% hasta el 53% de su peso seco, es importante ese dato, de inulina, esta es la inulina, que vamos a hablar ahorita de la inulina, o sea, la mitad de un camote, es inulina, es bastante, la raíz de Dalia, pignata, también es rica en la inulina, también tiene gran cantidad de inulina, el cual, al no ser absorbido por el cuerpo, se puede transformar en fructosa, y esa fructosa que se deriva de la inulina, puede servir como edulcurante internamente para diabéticos, o sea, para diabetes, y por eso, también se registra que la Dalia es para diabetes, es para diabetes, y hay inulina, inulina como, como fibra, bueno, es sacada del agave, pero sigue siendo inulina, mientras no haya tecnología para sacar inulina de la Dalia, se seguirá usando inulina de agave, pero el agave, pues aporta buena inulina, y es la misma fibra, y es la que se utiliza, en el caso de los diabéticos, así que los tubérculos de Dalia imperialis, Dalia imperialis, tubérculos o camotes de Dalia imperialis, contiene del 13 al 14% de inulina, el camote, pero en base seca, planta seca, la cual estimula y promueve, el crecimiento de una bacteria benéfica para el cuerpo, que se llama Bifidum infantis, y Bifidum infantis, es una bacteria que fortalece la microbiota intestinal, que antiguamente le llamaban flora intestinal, pero es un nombre erróneo, porque no es, no es, no son flores, o no son vegetales, no se le puede decir flora intestinal, pero si se le puede llamar microbiota intestinal, se ve fortalecida por esta bacteria benéfica, Bifidum infantis, Bifidum infantis, es para el estreñimiento, y es para diarrea, es decir, que regula el tránsito intestinal de los alimentos, eso hace esa bacteria Bifidum infantis, y como fortalece la flora intestinal, una flora intestinal equilibrada, va a regular el tránsito intestinal, entonces los componentes químicos de la DALE, principalmente la inulina, y fortalecen la existencia de Bifidum infantis, y le llaman Bifidobacterias, las Bifidobacterias que son probióticas, que están a favor del fortalecimiento de la microbiota intestinal, y hay que recordar que la microbiota intestinal, tiene que ver con el fortalecimiento del sistema inmunológico, porque en la microbiota intestinal, están los linfocitos, y están los macrófagos, que forman parte del sistema inmunológico, y son las células del sistema inmunológico, que atacan o detienen, los microbios que vienen del exterior, y que quieren ingresar al cuerpo, o sea que la DALE de manera indirecta, también fortalece el sistema inmunológico, al fortalecer la microbiota intestinal, y fortalecer los linfocitos y los macrófagos, perfecto, entonces, el Bifidobacterias que es bacteria benéfica, es especial para el colon irritable, así que ahí está, de manera indirecta, la inulina de la DALE, es para colon irritable, perfecto, porque fortalece la microbiota intestinal, y fortalece las Bifidobacterias, Bifidobacterias, que son bacterias benéficas, las Bifidobacterias, son para la gripa, Bifidobacterias fortalece, previene la gripa, previene el resfrío, es para estreñimiento, y colon irritable, todo eso hacen las Bifidobacterias, bacterias benéficas, bien, esto está interesante, sumamente interesante, pues bien, la inulina, la inulina es un carbohidrato, de reserva energética, que está presente, en más de 36 mil especies, en todo el mundo, o sea, hay muchas plantas, que tienen inulina, en México, pues se sabe, que está el ajo, la cebolla, hoja de alcachofa, la hoja de agave, tiene inulina, el diente del león, sobre todo en la raíz, la raíz, la jícama, el poro, la dalia, la agave, todos esos tienen inulina, y esa inulina, se descubrió, y se aisló, en 1804, desde entonces, ya se viene estudiando, y, se descubrió, y se aisló, en una planta, que es esta, que es la inula, elenium, la inula, elenium, por eso, viene inulina, porque viene, se descubrió en la inula, y ya se descubrieron, le pusieron inulina, pero inula, elenium, pues es el género, de esta planta, ahí se descubrió, es una planta europea, la inula, elenium, y bueno, de ahí se viene estudiando, y pues la, la inulina, pues, es muy importante, porque fortalece, la flora intestinal, la microbiota intestinal, regula, el tránsito intestinal, tiene efecto probiótico, y prebiótico, o sea, de los dos, mejora la absorción, gastrointestinal, de minerales, o sea, la inulina, ayuda, a fijar el calcio, también, en los huesos, en minerales, en general, el magnesio, y el calcio, disminuye, el riesgo, de aterosclerosis, o sea, no permite, que se endurezcan, las arterias del corazón, por ejemplo, y eso es saludable, para la salud cardíaca, que lo hace muy bien, el diente de león, por el diente de león, tiene inulina, aumenta la saciedad, quiere decir, que si te tomas inulina, pues, te sientes lleno, y va a inhibir, el deseo de comer, de manera exagerada, y, y eso es favorable, cuando no quiere subir de peso, es hipoglucemiante, la inulina es hipoglucemiante, baja los niveles de azúcar, en la sangre, es hipoglucemiante, tiene la capacidad, de mejorar, la biodisponibilidad, del calcio, y el magnesio, ¿verdad? O sea, mejora la existencia, mejora la homeostasis, homeostasis, quiere decir, el equilibrio, de calcio, en la sangre, lo ayuda, la inulina, entonces, también, pues, pastillimiento, es de gran beneficio, la inulina, estimula la proliferación, de una microbiota intestinal, benéfica, que permite combatir, a los, microorganismos patógenos, que se encuentran en el colon, entonces, para la salud del colon, hay que consumir plantas con inulina, por los reportes que hay, ¿va? Entonces, salud de colon, tumores de colon, pólipos de colon, cáncer de colon, colon irritable, plantas con inulina, disminuye la ocurrencia de infecciones, y problemas digestivos, la inulina, también ayuda a reducir el colesterol, es importante eso, mejora la absorción de ciertos minerales, el magnesio, fósforo y calcio, la inulina está recomendada para personas, para personas, con enfermedades, intestinales, también, auxilia, no se dice que resuelve totalmente, pero auxilia, y en casos de salud, todo lo que sume, a favor, se debe de tomar en cuenta, entonces, así está, entonces, la inulina, también aumenta, puede aumentar el calcio, auxilia en el tratamiento de colitis, y gastritis, y baja triglicéridos, triglicéridos, y también, para mejorar la salud del colon, hay bastantes informaciones, sobre la inulina, la inulina del diente del león, es cardiovascular, o sea, toda la circulación sanguínea, en el corazón, es mejorada, por la inulina del diente del león, así que, te puede ayudar hasta para bajar de peso la inulina, ¿verdad?, a regular el apetito, reducir la sensación de hambre, perfecto, reducción de gases, etcétera, etcétera, así que, ¿cómo sería la diferencia entre un probiótico y un prebiótico?, pues un probiótico es un suplemento que, un suplemento alimenticio para ayudar a la digestión, a la buena digestión, al buen funcionamiento de la digestión, es un probiótico, y un prebiótico, estimula el crecimiento de bacterias benéficas, estimula el crecimiento de bacterias sanas en el intestino, eso lo promueve el prebiótico, entonces la inulina, la inulina, es un prebiótico, y es un, es un prebiótico y un probiótico, y ahí tenemos los, los camotes de dalia, vean, qué interesante, es una dalia gigante, y esta es la inulina, así que los tubérculos de la dalia, son una buena fuente de inulina, ¿verdad?, en la adición a la inulina, las dalias contienen otras moléculas, o sea, todo el camote de dalia, tiene eridiodictiol, que es un flavonoide, diastasa, que es una enzima, es una enzima, ¿verdad?, de origen vegetal, ¿verdad?, que puede ayudar a transformar el almidón, el carbohidrato, la fitina, ¿verdad?, que la fitina es este, pues es un conjunto, un conglomerado de multivitamínico, ácido benzoico, componentes químicos que son medicinalmente activos, así de maravilloso, toda la información de la dalia, entonces, en conclusión, la dalia tiene perspectivas agronómicas, toneladas por hectárea, tiene perspectivas agronómicas, tiene perspectivas industriales, porque también le da consistencia a algunos alimentos, la inulina tiene perspectivas industriales, perspectivas ecológicas, porque, pues permite, es un vegetal, y cualquier vegetal ayuda a liberar oxígeno, y eso es lo que urge, ¿verdad?, entonces tiene perspectivas ecológicas, económicas, porque realmente los campesinos, pues necesitan capitalizarse, porque tienen que buscar fuentes de sobrevivencia en las comunidades, tiene perspectivas económicas, perspectivas terapéuticas, con los elementos químicos que tiene, ácido benzoico, diastasa, fitinas, etcétera, la inulina, tiene perspectivas terapéuticas, de gran valor, perspectivas educativas, porque teniéndolas en el jardín, como farmacia viviente, sirve para mostrar a la familia, qué son las dalias, y qué tiene la dalia, y para qué sirve la dalia, y terapia ocupacional, ocupándose en cultivar las dalias, etcétera, maravilloso, o sea que vale la pena el festejo del día de la dalia, maravilloso, así que pues fue un gran honor, haber expuesto este tema maravilloso, de la dalia y la inulina, perfecto, y acá en el Instituto Zappi, pues tenemos cultivo de dalias, en pequeño, tenemos un taller, sobre el conocimiento más profundo, de la inulina, y más profundo de la dalia, es un taller muy importante, que estamos ofreciendo también, ahí tenemos la inulina, plantas medicinales y fórmulas, eso es un taller, que estamos ofreciendo, a todo el público, acceso inmediato, tiene un costo, pues tiene un costo de recuperación, y se paga la inscripción, y de inmediato tienes tu curso, la inulina, plantas medicinales y fórmulas, maravilloso el tema, muy importante, lo tenemos disponible en línea, es en línea, así que todo el mundo lo puede estudiar, y aquí viene lo que ya se expuso, más aparte, cosas maravillosas de la inulina, explicadas de otra manera, perfecto, ahí está el teléfono en pantalla, pueden pedir informes, pueden inscribirse, ahí está, además, pues este tema de la inulina, forma parte de un programa de estudio, de un curso, que tiene registro en la SEP, que se llama asesoría, es un curso de asesoría, en herbolaria avanzada, ahí se ve este tema, asesoría en herbolaria avanzada, es un curso que tiene validez oficial, que va a empezar el 11 de septiembre, y ahí vemos el tema de la inulina, ese curso es presencial, el puro sábado, y el domingo, pues es en línea, y ahí, pues los que no quieran venir el domingo, pues se les abre el material, y estudian profundamente, así que todo esto expuesto, está en el programa, de ese curso de asesoría, en herbolaria avanzada, para las personas, que ya saben herbolaria, y las personas, que no saben herbolaria, que apenas van a iniciar, está el curso de herbolaria básica, que también es importante, y también se les invita, pues a que se inscriban, ese empieza el 18 de septiembre, pero se pueden inscribir, ya de inmediato, porque hay que hacer los grupos, son grupos chicos, que hay que registrarlos en la SEP, y adelante, así que, estimados amigos, ha sido fantástico, maravilloso, esta exposición, y vamos a saludar al público, vamos a ver, que es lo que dice el público, y ahí tenemos, ahí este, hay un, dice ahí, usuario que comparte, Noemí Sánchez, muchas gracias por compartir, maravilloso ese tema, gracias por saludarnos, ahí tenemos otro usuario, bueno, Noemí Sánchez Figueroa, buenas noches, y manda saludos a todo el Zapping, y ahí está Cristina Curi, hola, ¿de qué fórmula urbana me recomienda, para casos con cálculos biliares? sin ser contraindicado, con nódulos hepáticos, ya que no sé si se pueda generar una sepsis, al tomar fórmula herbolaria, no, 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 al contrario, mejora, hay que, hay que, hay que adquirir el taller de fórmulas herbolarias, ahí vienen varias fórmulas, para cálculos biliares, y viene bien explicado, ese taller también es de acceso inmediato, pero si no, pues puedes empezar con hierba de sapo, hoja de olivo, y yumel, que son las mejores plantas, para los cálculos biliares, pero lo recomendable, es conocer todas las fórmulas, para cálculos, hay que, inscribirse a ese bonito taller, bien, ahí viene, Ani Muñoz, buenas noches, después de una terapia, de ciática, hay calambres, cómo lo puedo ayudar con homeopatía, hay un medicamento homeopático, que se llama cupro, cupro metálico, para los calambres, así es, muy bien, gracias Ani, por haber, Seguo el Coyo, mi gran amigo, Seguo el Coyo, el maestro Seguo el Coyo, va a dar un curso, es un diplomado, que empieza el 21 de agosto, y el 21 de agosto, se llama temazcal, terapéutico, y la medicina complementaria, quiere decir, que vas a aprender acupultura, herbolaria, y muchas cosas más, y entonces, pues, se te invita a que te escribas, a ese curso del maestro, Seguo el Coyo, Ernesto Chárez Bernal, y nos está saludando también, y el domingo, pues hay temazcal, invitación para todos, muy bien, ahí te vamos a ver, y nos manda un saludo, Zapping también, que tu sol sea brillante, muy bien, muy bien, Jackson Rude, buenas noches, saludos, nos manda un saludito, Jackson, Patricia Chavarría, gracias, manda, Ana Jiménez también, está compartiendo, y maravilloso tema, muchas gracias, vamos a ver otro, otro saludito, Ruth M.D. Sa, maravillosa la exposición, excelente los cursos, pues sí, ahí está, ahí está el teléfono en pantalla, soliciten los programas, y se los envían, excelente información, manda saludos, Uri, qué bueno, a Kari Sánchez también, buenas noches, excelente, una pregunta para Tinnitus, aparte de jingo biloba, qué otra cosa me puede recomendar, gracias, y saludos, a reserva de que ingresas al curso de fórmulas herbolarias, está la planta que más ayuda para la cuestión del oído, es este, el reche, el panas ginseng, y si no, pues con belladona, en homopatía, ahí está, maravilloso, así que, pues adelante, Violeta Palma, buenas noches, gracias por la información, verdad, muy buenos resultados, para bajar el azúcar, la inulina, la inulina, ayuda a bajar el azúcar, muy bien, Ara Rankam, también, buenas noches, gusto verlos, saludos y bendiciones, gracias, Ara, mucho gusto en saludarte, muchas gracias, gracias por compartir, qué bueno, vamos a ver otro saludito, de personitas que están atentas, ahí está Idalina Campos, también, manda saludos, excelente, muchas gracias, muchas gracias, Karina Nava, también está atenta, hola, buenas noches, y está compartiendo, Karol Corona, buenas noches, magnífica la información, gracias Karol, y Lidia Globolín, buenas noches, la inulina, le puede servir para atacar, la salmonella, o la shigela, no, ahí es merca de la manzanilla, jengibre, son plantas antibióticas, se recomienda que adquieras el taller de fórmulas herbolarias, ahí vienen 157 fórmulas, y la cuota es muy pequeñita, vale la pena adquirir ese taller, 10 ingresos inmediatos, Martita Sebastián Castro, buenas noches, muchas gracias por la importante información, un fuerte abrazo, muchas gracias, Elena López, buenas noches, muchas gracias por compartir los conocimientos, gracias Helenita, gracias Rosalba Hernández, qué gran tema, gracias por compartir, gracias Rosalba por saludarnos, Patricia Ávila, qué gusto tiene, qué costo tiene, qué fecha, el de herbolaria avanzada, y cómo sería el costo, bueno, los cursos de herbolaria avanzada, son cursos de la CEP, las personas que ingresan, es que van a sacar provecho, es una certificación de los conocimientos de herbolaria, o sea que ahorita lo abordan y le dan toda la información, muchas gracias por hacer la pregunta, Patricia Ávila, así es, Rosita María, González del Fierro, saludos, muchas gracias, Patricia Ávila, saludos, excelente, todo un taller, gracias por compartir, saludos, sí, el taller de la inulina, es de seis horas, está magnífico, y el costo es pequeño, así que atrévanse a estudiar, muy bien, Patricia Ávila, manda un saludo a Zapping, qué bueno, Cristina Curi, ese taller ya lo tomé, va perfecto, maravilloso, qué bien, Betty Lerma, hola, excelente, como siempre, saludos de la frontera de Tamaulipas, qué bien, saludos a todos los norteños, gracias, Encarnación Salvatierra, qué otras formas de extracción de los compuestos de la Dalia sirven, o hay además de comerlo directamente, bueno, conviene consumirlo como té, es lo que se liberen los elementos químicos, hasta ahorita son los que se tienen la inulina, eriodictiol, diastasa, fitina, ácido fensoico, es lo más conocido de la Dalia, de todas maneras sirven bastante bien, adelante, Evaristo Martínez Velasco, el doctor Bonin, ahí está presente, saludos, el de su amigo, el doctor Bonin, gracias doctor Bonin, muy bien, maravilloso, Cristina Curi, muchas gracias, es perfecto, muchas gracias Cristina, qué bonito comentario, nos manda un saludo Zapping, maravilloso, gracias, Conchita también nos está saludando, buenas noches, excelente la información, gracias Conchita, qué bien, y ahí están los teléfonos en pantalla, para que puedan consultar, y recuerden que si quieren entrar al curso de asesoría en herbolaria básica, vale la pena, el requisito es que ya sepan herbolaria, para dar el salto a otro nivel, porque es herbolaria avanzada, pero si apenas te entusiasma la herbolaria, que apenas vas a empezar, entonces herbolaria básica, ahí se puede, muy bien, adelante, qué bueno, entonces vamos, el 11 de septiembre empezamos con ese bonito curso, que es oportunidad para todos, claro que sí, vamos a ver otros cursos, recuerden que el Instituto Zapping tiene 16 cursos registrados en la SEP, y todos son capacitación para el trabajo, por ejemplo, ahí tenemos técnicas de masaje, técnicas de masaje descontracturante, y tejido profundo, empieza el 7 de agosto, es decir, que ya es este sábado, aquí se ve, quién es quién, el sabadito, todas las personitas que estén interesadas, en inscribirse a ese curso de técnicas de masaje descontracturante, y tejido profundo, este sábado 7 de agosto, inicia ese curso, es un curso con registro de validez oficial, es pedido por la SEP, todos los que egresen de ese curso, tendrán un diploma de la SEP, que lo certifica, como expertos en el manejo de, en el manejo de técnicas de masaje descontracturante, y tejido profundo, que es un tema holístico, se manejan varias disciplinas, muy bien, el sábado, los esperamos a todos los interesados, pueden apartar su lugar, ahí está el teléfono en pantalla, porque tienen que ser grupos chicos, muy bien, vamos a ver otra invitación, ahí tenemos otro curso, técnicas de relajación, es una certificación, que lo tiene la SEP, y el instituto SEP tiene el permiso, para convocar y dar ese curso, y hacer una capacitación, para el trabajo, técnicas de relajación, empieza el 14 de agosto, está interesante, es un curso pequeño, vale la pena, hablen al teléfono que está en pantalla, y soliciten el programa, y se los envían de inmediato, así es, vamos a ver otra invitación, ahí tenemos, habilitación física funcional, pues es para quiroprácticos, realmente para quiroprácticos, para los masoterapeutas también, masajistas, habilitación física, todo lo referente a quiro, quiroterapias, la curación con las manos, entra ahí en habilitación física, incluyendo los de rehabilitación física, son programas integrales de la SEP, y son nombres genéricos, para que ingresen los que gusten, ahí está, bastante bien, el 14 de agosto, quedan pocos lugares, hay que inscribirse, hay que apartar el lugar, muy bien, vamos a ver otra invitación, y ahí tenemos, otro curso de la SEP, aplicación de aceites esenciales, a través de técnicas de masaje, son dos disciplinas, son dos disciplinas, en uno solo, es un nombre grande, está muy genérico, pero así es la estrategia de la SEP, para dar cabida a todos los terapeutas, que se quieran certificar, y quieran obtener su diploma de la SEP, ahí está, tienen que llevar ese curso, aplicación de aceites esenciales, a través de técnicas de masaje, perfecto, 21 de agosto, empieza el 21 de agosto, invitación para todos, muy bien, vamos a ver ahí, cosmetología corporal, la belleza del cuerpo, entonces tiene que ver, los jugos, alimentación ideal, procedimientos, para lograr belleza del cuerpo, o sea, pues es la salud integral del cuerpo, ahí está la oportunidad, entonces caben los que manejan jugoterapia, los que manejan cocina, cocina terapéutica, dieta terapéutica, hay varias disciplinas que pueden caber ahí, se cumple con el programa de la SEP, se cumple cabalmente, pero el Instituto Zapping, le da un enfoque holístico, basado en medicina complementaria, entonces las personas que ingresan, van a saber varias cuestiones, cosmetología corporal, empieza el 28 de agosto, y ya están terminando los lugares, porque son temas, que tienen que ver con la belleza, y bueno, pues muchas personitas, les gusta ese tema, ya están agotando los lugares, ahí está el teléfono en pantalla, hablen y aparte su lugar, muy bien, pues adelante, vamos a ver otra invitación, aplicación de la herbolaria, en técnicas de masaje, y es para prehispánico, si se dan cuenta, son tres nombres, en un solo título, de la SEP, esos nombres, que están ahí, le pertenecen a la SEP, son de la SEP, y al Instituto Zapping, le aprobaron, le autorizaron, que puede convocarlos, para capacitación, para el trabajo, ahí es herbolaria práctica, masaje práctico, y es para prehispánico, entonces pues, maravillosa la oportunidad, 11 de septiembre, o sea, ya falta poco, ya se pueden terminar los lugares, adelante, perfecto, vamos a ver otra invitación, de la SEP, asesoría en herbolaria básica, pues principalmente, para personas, que no tienen conocimientos, de herbolaria, pero tienen el espíritu, quieren aprender, quieren saber, maravilloso, asesoría en herbolaria básica, pues es maravilloso, lo va a impartir, el gran maestro, José Luis Vázquez Vázquez, y eso es muy importante, empieza el 18 de septiembre, también, ya se está agotando los lugares, asesoría en herbolaria básica, es maravilloso, es el inicio, hay personas, que quieren iniciar, van a empezar bien, porque van a obtener, un diploma de la SEP, y después, después de la herbolaria básica, pueden ingresar a herbolaria avanzada, y continuar, continuar con la capacitación, perfecto, vamos a ver, otra invitación, ahí tenemos, como reiteración, asesoría, en herbolaria avanzada, es un curso, que tiene validez oficial, en la SEP, y va a empezar, el 11 de septiembre, y ese curso, lo va a impartir, su servidor, Guillermo Mendoza, para servirles, y va a estar interesante, y vamos a ver, el tema de la Dalia, vamos a ver, tema de tumores, vamos a ver temas, de herbolaria avanzada, con un método sencillo, de enseñanza, un método sencillo, todos aprenden, pero son informaciones, de mayor nivel, así que nos vemos, el 11 de septiembre, en el inicio, de ese bonito curso, herbolaria avanzada, estimados amigos, muchas gracias, por haber estado, en la transmisión, deseo que descansen bien, y nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias.